Evaluar el quehacer de la televisión granmense durante el año 2023 y proyectar la nueva etapa de trabajo a partir de los retos que impuso la transmisión diaria del canal territorial fue el objetivo de la Asamblea de Balance de la Casa Matriz. La cita estuvo presidida por Fernando Rodríguez Rosales, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista en Granma, Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social, José Carlos Zaragoza, director nacional de la televisión cubana, Susel Domínguez Serrano, directora general de la televisión granmense, entre otros directivos del partido, el gobierno y las instituciones que acompañan el trabajo de la televisión. En el informe central, la directora general del sistema de la televisión en el territorio, Susel Domínguez Serrano, detalló las principales dificultades que mellaron el trabajo del centro, como el transporte, la escasez de combustible y la obsolescencia tecnológica, al tiempo que resaltó la presencia de CNSTB Granma en espacios nacionales. Por su parte, los trabajadores y realizadores se refirieron a las inconformidades en las formas de pago y a la necesaria inversión en las mejoras de equipos tecnológicos. Asimismo, se comprometieron a seguir trabajando para brindar al pueblo un producto de calidad. El balance fue escenario idóneo para reconocer a profesionales de probada valía en la planta matriz y los municipios que sobresalieron durante el año pasado. A pesar de los obstáculos, la televisión granmense seguirá apostando por lograr a diario productos comunicativos de excelencia para llegar a cada público que los acompaña hace 28 años en su realidad. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.